Hola, mi nombre es Ángel Jesús Camacho Ramírez, es atleta de para la natación mexicana, ganador de medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos del año 2021. Empecé a practicar la natación a principios de los Juegos Paralímpicos, o sea, ya llevo 5 años y medio practicando. Están muy contentos con los resultados que he obtenido a lo largo de todo lo que he estado en la natación. Me han dicho que estando muy joven he logrado mucho y pues el logro más importante fue la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos. En un futuro quiero tener o quiero seguir participando y seguir representando a México en competencias internacionales, seguirlo representando en Juegos Paralímpicos, que bueno, espero meter en muchos más Juegos Paralímpicos y por supuesto ser uno de los mejores medalistas.